Bueno, gracias por venir a todos. Esperamos, bueno, como vemos que hay más actividad, no liarnos demasiado. La idea de hoy era hacer como media horita así de introducción de qué es eso de la ruda y qué hacemos aquí nosotras. Y después más o menos una hora del taller de intervención de carreras de colar, que nos dé pie un poco a sacar, a ahondar en las cosillas que os vamos a contar así de primeras. No sé si alguna nos conocéis ya o habéis estado en alguna, por ahí, María, sí. Vale, pues, bueno, aquí tenemos un montón de textos, así como de PowerPoint de la facultad. Lo podéis leer y yo os prefiero contar desde lo personal, ¿de dónde viene esto? Viene sencillamente de las inquietudes de cuatro personas que estamos ahora aquí, que se dan cuenta de que quieren trabajar lo mismo, que están ya trabajando un poquitín lo mismo y deciden juntarse para unir, unir, hacer, aplicar. Venimos un poco de perfiles muy diferentes, lo cual nos parece una ventaja del trabajo social, de la historia, de la educación, del arte, la gestión cultural. Entonces hace que, bueno, salgan proyectos como los que vais a conocer un poquitín ahora. Estamos nosotras un poco como promotoras ahora mismo de actividades, como las que impulsan un poquitín más desde abajo, pero luego hay un montón de gente también que son socias, que apoyan, que asisten, que dan ideas, que, bueno, estamos abiertas también a incorporaciones y a que la gente aporte, ¿no? Al final se trata para nosotras no de difundir un discurso que nosotras creamos, sino de crear el discurso entre todas, ¿no? Y dar cabida un poquitín a, bueno, pues a discutir las cosas y a construirlas entre todas. Estamos, principalmente, decía él que no sale de Santander, nosotras que estamos más por la zona de Torrelaveras, como un poco el lugar de unión, el punto de encuentro, aunque bien es cierto que, salvo Eva, nosotras vivimos todas por pueblos. Y también por ese motivo, el rural es un ámbito que nos interesa especialmente para trabajar. Objetivos, así, volaría un poquito. Objetivos de la colectiva La Ruda. Trabajar desde la prevención, sobre todo, desde el ámbito educativo. No hacemos intervención social de casos, no es nuestra tarea ahora mismo esa, no queremos que la sea. Trabajar desde la prevención, visibilizando las desigualdades de género y de esta manera ayudar un poco a deconstruir esas desigualdades y las bases que las sostienen. Hablamos de deconstruir, pero también tenemos que hablar de reconstruir y de construir entre todas modelos que nos resulten un poquito más amables y más válidos para las vidas que nos apetece al final. ¿Cómo se construyen estos nuevos modelos respecto al género? Pues eso es lo que vamos desarrollando en los talleres. Primero intentamos visibilizar cosas que ya existen y después, pues, ya, a partir de esas cosas que se vayan generando más, que nos sienten bien, que nos apetezcan que sean así. Esto lo que queremos hacer, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué hacen para existir también? ¿Qué es que hacéis? Hasta ahora hemos hecho talleres, algún ciclo de cine. A ver, primero que se me retorréis un poco. Un taller de clown hicimos también. Hemos hecho... Hemos hecho... La presentación de la revista La Madreja. La presentación de la revista La Madreja. Hemos integrado diferentes actividades a lo que es el trabajo que queremos hacer. Claro, si os fijáis, todas las actividades tienen un poco en común el tema de las prácticas culturales como unión de todo. Como que entendemos que las bases de toda esta historia que no nos gusta están en la cultura, y especialmente en la cultura de consumo. Y desde ahí, desde trabajar, identificando eso y luego reconstruyéndolo, es la manera en la que queremos trabajar, en general, y hoy también. Y no sé si se nos tapa algún dato importante ya para ubicaros. Dice, tías, Ángela, Laura, Marianela y Eva. Y ahora Ángela os va a contar un poquito de por qué hacemos esto de esta manera. Pues sí, como decía Sara, Laura, Saño, y las amigas también, el interés un poco era, nos dábamos cuenta que había ciertos malestares y que muchos de ellos bebían de asumir estas desigualdades que están dentro de la cultura que normalizamos y repetimos una y otra vez. Y que eso producía en nosotras ciertas incomodidades. Entonces, un poco el interés era identificarlas para pensar también en las posibles transformaciones. No solo cómo identificar, sino decir, bueno, pues vamos a generar un espacio en el que podamos pensar esas transformaciones. Entonces, bueno, porque... Bueno, eso, ¿no? Porque esto se los podéis encontrar en Facebook, ¿vale? Por si queréis alguna y colgamos cositas, o queréis escribirnos con alguna petición, o saber cualquier cosa, pues por estos medios. ¿Por qué analizar la cultura, no? ¿Por qué desde ahí, no desde otro lugar? Bueno, pues que... Nosotras creemos que es ahí, ¿no? Que no son solo elementos de consumo, uno no solo lee un libro o ve una película, ¿no? Sino que también son un espejo en el que nos miramos. Y a partir de ahí aprendemos una determinada cultura de género, vivimos una determinada sexualidad, incluso pensamos nuestra propia identidad, ¿no? A partir de ahí. Porque son referentes, ¿no? Quien no se ha sentido identificada con una película o con el personaje de un libro que ha leído, o no. O sea, no solo son eso, cosas que pasan así, las leemos y ya está, sino que estamos empapadas de todos esos referentes, ¿no? Y hoy concretamente, o sea, hemos estado trabajando desde estos ámbitos, cine, literatura, publicidad y medios de comunicación. Hoy vamos a trabajar solo desde el ámbito del cine también, porque teníamos un poco poquito espacio y la propuesta que traemos de intervención con Colás es a partir de cartelería cinematográfica. Entonces vamos a ubicar un poco el análisis aquí, en cine y género, para no extenderme mucho en esto, pero sí que da una pequeña introducción, ya que vamos a hablar del cine, pensar un poco qué pasa detrás de las cámaras y qué pasa delante, ¿no? Hoy nos vamos a fijar más en cómo se nos representa, en qué pasa delante de la cámara, ¿no? Pero detrás, por ver un poco cómo es la estructura laboral del cine, esto eran unos datos que salían de un informe que hace la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales, que eran las nominaciones de los Goya, ¿vale? Del 2016. Entonces, en este año, podíamos ver que los cargos o los puestos que tienen que ver más con la dirección, con la composición musical, con la dirección artística, estaban mayormente masculinizados, mientras que otros, como son el maquillaje y peluquería, producción, sí que había más mujeres, pero sigue siendo todavía más, bueno, está ahí casi cercano, ¿no? Estaban más representadas por mujeres. Si vemos así un poco por porcentajes, vemos que solo superan el 50% aquellos que tienen que ver con diseño del vestuario, maquillaje y peluquería, y en cambio, la composición musical, eso, la dirección de fotografía, los efectos especiales, tienen una mayor representación de obras, ¿no? ¿Esto qué nos dice entonces? Esto era en el contexto de España. En el contexto, esto es un estudio que se hace también en el Hollywood, ¿vale? De las 250 películas más taquilleras, o sea, la industria cinematográfica, como el absolutamente de consumo, pasa un poco, la situación es un poco similar, ¿vale? Vemos lo mismo un poco, que se repite un poco la pauta que pasaba también en España. Entonces, ¿esto qué nos está diciendo? Bueno, pues que la representatividad de las mujeres en los cargos de creación, poder y responsabilidad de las industrias cinematográficas está mayormente masculinizada, que se sigue reproduciendo en la dirección sexual del trabajo y que además tiene una valorización social diferenciada, ¿no? Porque no por todas las personas, pero sí que igual no se ve lo mismo un director o una directora, ¿no? Que un trabajo, por ejemplo, de maquillaje y vestuario. Como que eso tiene menos valorización social que lo puede tener, por ejemplo, la dirección, ¿no? Y también esto nos interesa porque también creemos que en esos ámbitos de creación también hay... O sea, el cine no es neutro y hay una mirada, ¿no? Una mirada que está situada. Entonces, esa mirada situada está contando una historia y hay una... Esa narrativa parte de algún lugar. Entonces, si nuestra narrativa no está ahí, también pasa algo, ¿no? Faltan historias también que yo creo que he contado. Y, bueno, pasando ya al otro lado, como a... ¿Qué pasa...? Pasando ya al lado de qué pasa detrás de las cámaras, ¿no? Cómo se nos representa, cómo aparece la mujer y no solo la mujer, ¿no? También la visión típica del hombre o otras realidades que muchas veces ni siquiera aparecen representadas en el cine y se omiten, ¿no? Pensemos en transgénero, en otras vivencias de la sexualidad o otros cuerpos, bueno... Todo eso que a veces aparece como ajeno a la cámara, ¿no? Pues, ¿por qué nos resulta interesante también analizar el cine? Pues porque nos parece que... Bueno, que es una fuente de primer orden para el análisis de las representaciones socialmente dominantes acerca de lo femenino y lo masculino, ¿no? Y también de esto que decimos. Todo lo que no cabe en esas dos categorías de binomio y que también existe, ¿no? Y claro, está con la interacción de otras categorías, ¿no? No solo el género sino también pues la etnicidad, nación, educación y cómo esas todas categorías generan desigualdades y opresiones, ¿no? De diferente grado. Entonces, la pregunta que nos hacíamos también es, ¿no? Hablando también de la representatividad. ¿Qué tipo de mujeres reflejan las películas, los modelos que nos muestran son reales? ¿Qué aspectos de la realidad se destacan y cuáles se omiten, ¿no? Porque pensemos así como en... Luego tenemos ahí unos carteles sobre los que vamos a trabajar, ¿no? ¿Cómo se nos representa, ¿no? A las... muchas veces en Hollywood vamos a pensar, ¿no? A las mujeres. Siempre hay como unos arquetipos y también en los hombres, ¿no? Si pensamos en, por ejemplo, Humphrey Bogart y, ¿no? Como son también arquetípicos, no solo las mujeres. Entonces, bueno, creemos que trabajar a partir de eso también nos da un lugar para resignificarnos también a nosotras, ¿no? Y también a los hombres por su parte, porque muchas veces asumir esas realidades que nos muestran genera en nosotras muchas violencias, ¿no? Repetir la norma muchas veces hace que salgan de muchas maneras violencias de diferente grado de nosotras, ¿no? Y hay gente que la que repite, los que repiten la norma y están a gusto, bueno, pero hay muchas veces que no. Y aunque queramos repetirla, hay muchas otras gente que queda fuera de esa norma y que sufre esa violencia. Entonces, bueno, nos interesa trabajar desde el ámbito de la cultura también porque creemos que es un lugar imprescindible para elaborar nuevos significados culturales que nos permitan vivir, eso es lo que decía Sario, ¿no? Vidas más vivibles. Y es ahí donde para nosotras reside, pues eso, hay un gran poder del que empezar a construir. Y bueno, ahora, dicho esto, esta chapa, bueno, sí que también veníamos un poco hablando, pero que muchas veces vemos escenas cinematográficas en las que están sucediendo cosas que nos producen, ¿no? Que hay desigualdades y muchas veces se naturaliza, ¿no? Lo tenemos como super asumido, bueno, y en la vida cotidiana también naturalizamos desigualdades que las tenemos tan interiorizadas o incluso que son invisibles a nuestros ojos, que esto es lo que habla un autor de Pierre Bourdieu que era la violencia simbólica, ¿no? Hay ciertas cuestiones que tenemos tan, que repetimos y que están ahí tan arraigadas en lo sociocultural que ni siquiera nos damos cuenta nosotras mismas que eso genera en nosotras violencias, ¿sabes? Pero luego se traducen en el cuerpo o salen de muchas maneras incluso a veces de forma inconsciente. Entonces, de ahí también que haya mucho nexo entre salud y género y que ya de eso se está estudiando un montón porque también, ¿no? Está ahí muy presente. Es decir, hay cosas que no nos damos cuenta pero que tienen efectos en el cuerpo y en la mente, ¿no? Y al final en las condiciones de existencia de las personas. Y ya eso, no solo hombres y mujeres, ¿no? Por salir un poco de esta dicotomía binaria. Y nada, pues ahora vamos a pasar eso, a analizar un poco unas imágenes de collage que nos va a enseñar María Nela. Pero bueno, también para cerrar, pues, ¿por qué queremos establecer también una mirada feminista sobre estos asuntos de cultura y género, y bueno, lo que exponía un poco aquí porque supone establecer una conciencia de los paradigmas de exclusión que se han recogido en la historia y en la teoría y práctica, esto no es nuevo, ya la teoría fílmica feminista desde los 60 y 70 lleva trabajando en esta línea de pensar sobre la representación de la mujer, de pensar sobre la estetización de los cuerpos y también de visibilizar el trabajo y rescatar, hacer arqueología de trabajos de mujeres que muchas veces se han pasado desapercibidos o se han invisibilizado o no han tenido la repercusión que igual se merecía, ¿no? Entonces, la teoría fílmica feminista ya lleva haciendo esto mucho tiempo y bueno, lo que quiere decir es que no veamos la imagen o la película sin más, sino que tengamos un sentido crítico a la hora de descifrar un poco, pues, leerla, ¿no? De cuestionar su carácter aparentemente referencial, ver los códigos que la constituyen, ¿no? y bueno, y ver si nos sentimos cómodas ahí o si queremos resignificar algo, ¿no? Y nada. ¿Verdad? Bueno, vamos a a trabajar con la técnica de collage. La técnica de collage que hemos decidido que hemos decidido incorporar al trabajo de los talleres que venimos realizando, la hemos incorporado un poco como para que tomemos conciencia de la capacidad que tenemos de transformar una realidad cuando la tenemos presente y cuando somos capaces de hacer este tipo de diagnósticos o cualquiera de los otros que están relacionados con el significado que ese dibujo, esa fotografía, esa síntesis o esquema de realidad nos presenta, el collage, bueno, no sé si todas, pero calculo que sí, han visto collage en su vida y lo hacemos desde pequeñas, ¿no? Es una técnica que consiste en ensamblar, cambiar, pegar, modificar, así podemos usar infinidad de elementos. Para realizar un collage podemos utilizar desde papeles, cartones, fotografías, elementos de la naturaleza, objetos, lo que quiéramos. El collage nos habilita a poder desarrollar nuestra capacidad de exponernos frente a una realidad que nos incomoda o que no nos gusta o que queremos modificar. La mayoría de los collages que, bueno, todo esto es lo que hablamos, ¿no? El ensambla lenguaje gráfico de diferentes naturalezas, ¿no? son formas artísticas de expresión contemporáneas y no tanto porque hay este collage que tiene muchísimos años en la historia y que han realizado artistas desde hace muchísimo tiempo con diferentes soportes, además, como concepto artístico permite anclar distintas capas de significado, ¿no? un poco lo que hablábamos ir sumando y a la vez que sumamos ir agregando significado a esas sumas que nosotros entendemos como que modifican esa realidad que queremos ver. Es una herramienta que contribuye a la transformación de la realidad evidentemente y a las posibles nuevas miradas que es de lo que se trata o sea, lo que vamos a intentar es a través de unos afichos publicitarios que esta vez son de cine hemos trabajado también con publicidad que nos muestran determinados estereotipos estereotipos que son muy marcados en su mayoría Están italianos porque la resolución es la que Sí, esa está en italiana A ver, evidentemente que tienen estereotipos muy marcados ¿no? Las elegimos especialmente para poder identificarlos cabalmente y dicen mira hostia ¿qué es esto? ¿no? Pero si nosotros hacemos una mirada que no sea esta y lo vemos de repente por ahí estos o cualquier otro afiche seguramente nos pasan inadvertidas un montón de cuestiones que están relacionadas con lo que el efecto que ese cartel tanto publicitario como cinematográfico como puede ser un dibujo una pintura una carátula de libro nos está mostrando nos está mostrando algo que nosotros como bien decía Ángela estamos internalizando y llevándolo a nuestro hacer cotidiano y a nuestra mirada cotidiana ¿está? Con los estereotipos pasa eso nos han la cultura nos ha metido determinadas formas de funcionar determinadas formas de ser de estar de sentir de parecer que nos ha llevado a creer que es así como son las cosas y que no hay más allá de eso salvo raras excepciones cámbiamela bueno esta es una es un collage de Hannah Hodge Hannah Hodge era una fotógrafa básicamente pero trabajó con collage durante muchísimos años y nació en el 1889 ¿vale? y fue la única mujer que se bueno se metieron varias dentro del dadaísmo ¿no? y del surrealismo que eran mayoritariamente hombres los que estaban también dentro del surrealismo en ese momento pero ella se mete ahí y además de meterse por primera vez dentro del surrealismo y el dadaísmo logra incorporar la mujer como herramienta de cambio ¿no? o sea la imagen femenina como cambio de una mujer liberada y de una mujer que pudiera contarnos cosas esa es Hannah Hodge bueno pues esta fue también fue impulsada de Alemania por los nazis y bueno tuvo que exponer en otros lugares y vamos tuvo éxito en casi todos lados menos en Alemania en ese momento esta es la La Lars y no esta no es La Lars ¿te pasó otra? no 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 déjala déjala esta es la que tengo aquí es Wanghe Wanghe Chimuto Wanghe Chimuto es keniana y lo que hace es denunciar la colonización denunciar el racismo los estereotipos y que caen sobre la mujer de raza negra y además de eso lo que utiliza en su lenguaje más que nada es tratar de romper con la hipersensualidad de la mujer negra contemporánea eso es lo que busca a través de de los collage bueno esta es brutal esta es brutal esta sí es con lo walker inglesa esta lo que hacía era poner de manifiesto en un momento en que la evolución sexual llenó un poco el mundo de contenido de libertad sexual pero en el que los cuerpos desnudos seguían siendo tabú entonces frente a esa hipocresía social de liberación por un lado pero el desnudo como tabú ella lo que hace es incorporar desnudos dentro de collage de edificios fotografías esta es la fotografía y muy buena y se puede dar una vuelta con esto ¿no? sí esta es inglesa también y denuncia ha denunciado a través de sus de sus trabajos como la figura femenina tal cual está entendida dentro del estándar de belleza puede distraer la atención de cualquier cosa que esté ocurriendo entonces ella fija sobre fotografías de situaciones bélicas figuras de mujer con con estereotipos de de moda para que para que eso no veamos como la atención de esta sociedad se fija en este tipo de cosas y no en estas otras ha hecho denuncia con su collage permanentemente creo que hay otro de ella más adelante le pongo si quieres este de jalanjot también brutal bueno esta es de de cruever de bárbara cruever que bárbara cruever además es fotógrafa también y diseñadora que es una mujer que hizo un diagnóstico muy interesante de lo que es la libertad y de cómo utilizarla para trabajar y que según ella sin libertad para trabajar no hay dignidad posible dentro del arte ¿no? y lo que hacía era intervenir fotografía que los de ella son muy muy similares porque siempre utilizó fotografías en blanco y negro y luego palabras en rojo los marcos donde este cuenta muchísimas muchísimas cosas pero tiene tiene algunas de mucha denuncia política ¿de qué año es este artículo estas son de 60 y de 70 ¿70? sí ¿quién se piensa que es hora de que las mujeres paren de ser de estar amablemente cabreadas y dices pues acaso yo siempre para de ser esta es de la anterior ¿no? esta es de la anterior y esta es brutal también ¿no? la ven ahí y la escena de guerra bueno esta es muy curiosa esta es muy curiosa porque esta es que la tenía Marta Rosler que lo que hizo fue sí fue lo que hizo fue incorporar el cuerpo de la mujer para denunciar toda la discriminación que ocurría con el colonialismo y algunos de sus trabajos son vamos super este por ejemplo es brutal y utiliza texto también atrás porque esta también escribe poesía y utiliza texto que ahora no se puede leer bien pero bueno el texto le da contenido también al collage bueno esta es la misma que vimos hoy la de los cuerpos del mundo utilizo esta técnica de collage y de pintura y collage en el subte de Nueva York por ejemplo y bueno y provocó ahí una buena movida y estuvo prohibida estuvieron prohibidas sus obras por un tiempo y y bueno esta es jalanjol también este jalanjol también es muy visual también aquí tenemos a cruz otra vez esta obra es solo una parte de lo que nos retratamos si alguien sabe más de lo que nos miramos de donde nos miramos de donde nos reflejamos o miramos algo así algo así bueno bueno esto es un poco para que humeden también en collage femenino estas son imágenes de mujeres que trabajaban el arte a través de collage hay un montón más hay incluso alguna que estuve buscando muy nuevas y tengo acá alguna para comentarles creo que vale la pena darla acá mariana misarela esta es una portuguesa la emanación del 87 super joven tiene unos trabajos buenísimos y después hay otra que es uruguaya que no la conocía además si no la conocía ahí está Paula do prado y es hija de portugueses pero nace en Uruguay es uruguaya y también ella hace máscaras con collage y hace collage con rostros de mujer bueno cuando decimos si nos reconocemos en esas representaciones hablamos de este tipo de representaciones de las representaciones en las que en las que evidentemente nuestra nuestra no solo nuestra figura sino nuestro gesto nuestra manera de de estar presente en esa realidad es bastante diferente a lo que pensamos podría ser ahora pero sin embargo si miráramos publicidades eso no lo hemos traído hoy porque nosotros dividimos nuestro trabajo cuando hacemos talleres que eso creo que no lo dijimos cuando trabajamos cultura y género en varias sesiones trabajamos una con cine otra con literatura otra con publicidad y otra con medios de comunicación entonces ahí trabajamos material a material y podemos observar es que es inabarcable es inabarcable es brutal es brutal es brutal incluso este cosas que que te parece mentira que hoy por hoy sean capaces de de editarlas y de sacarlas así y volcarlas por ahí como sin nada es cierto también que en los últimos años ha habido muchísimo movimiento en torno a denuncias al respecto de carteles de publicidad de eventos de incluso hasta de la feria de libros la que estuvimos viendo en en Madrid no en Zaragoza una feria de libros en Zaragoza que también estuvo vetado el cartel pero bueno la cuestión es que la figura femenina sigue vendiendo nosotras seguimos vendiendo nosotras somos el producto de consumo ¿verdad? más que lo que nos quieran vender nos venden lo que sea a través de nuestra propia imagen y de lo que se ha creado en relación a la imagen que tenemos para tener que se ha creado no mucho más nos vamos a poner a trabajar nos vamos a dividir en grupos vamos a ver cuantas personas somos si calculo que cuatro grupos hacemos cuatro grupos trabajamos con carteles vamos a dar una bolsa con material con tijeras con pegamento y luego les vamos a mostrar algunas intervenciones que ya se han hecho en talleres que la verdad que están y ahí algunas películas por ejemplo sale lo que el viento se llevó que es un clásico y hace poco leía un artículo que decía que como no se había del camino del movimiento feminista como no se había tenido en cuenta mucho más el personaje de esta mujer como gente que había salido de la norma y había roto aunque fuese una burguesa racista toda la película tiene como un montón de tintes de desigualdad absoluto pero que ella como que bueno que también hay que saber ver que es una ficción y bueno y que hay que ver un poco que se basa en arquetipos y que los arquetipos nunca entre la norma y la realidad social vivida hay un espacio de resistencia y ese existe y entonces pues bueno que nadie encarna la norma 100% porque estaríamos no podríamos vivir ¿sabes? sería demasiado eso entonces bueno vamos poniendo por ahí carteles y que os juntáis al que más os apetezca ¿vale? tenemos espacio uno, dos tres, cuatro y sacamos esta esta está en italiana para que podáis trabajar bien tres, cuatro personas como muchos que van a ser con un hombre y que nos ha tirado 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 y que nos ha apoyo 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 sí porque a ver que venga el pájaro a ver hemos puesto un montón de carne por aquí para como exagerar un poquitín en el ron en el que está ella y le puso así unos filetes y demás que se la ve como comida básicamente que más la garra esta como que porque él sale dándole un bufetón a ella en la imagen original entonces hemos querido ponerle a ella la mano la fuerza más grande la fuerza la cerranura está en el sitio clave él como manchete entonces hemos puesto ahí un cerraduro el corazón boca abajo también significa como que es un amor si sucede esto es que el amor no y en la cabeza que lo de los huevos quecidos pues porque es un huevo duro la está pegando y es un huevo duro en la cara pone soy en su grito de esta situación pone soy y en las palabras pone pensamiento crítico cambio y siembra o sea que es simple y punto y nada más ni carne de cañón ni de mercado ni de nada y bueno es ella y punto y ella está ahí como un pie roto como un ¿y el pájaro? ¿cuál? el pájaro a ver el pájaro es una idea de libertad de construir de construir de no me quites esta ramita de aquí que me desarmas unido o no me pongas esto aquí que no sé digo era un poco símbolo de libertad de empezar a hacer algo construyendo pues nidos abrir alas y empezar a construir y nada estoy un poco muy bien porque ella está ahí como en su mesa como aguantando para hacer es volar y cambiarlo todo bueno decimos que es porque no hemos intervenido tanto ¿cuál era el final? eso era el de con falta sea lo loco bueno pues nada hemos diferenciado lo primero como los dos grupos aquí estaban ellos vestidos de mujer y bueno hemos divagado demasiado igual nos hemos fijado sobre todo en la diferencia que había en ellos en la mujer que representaban ellos y en la mujer que representa ella como el canon la forma del cuerpo que tiene ella simplemente por eso le da un rol diferente al que tienen ellos entonces bueno hemos puesto lo de delfines y ballenas por eso de la diferenciación a ver es que tiene tantas cosas el 3,99 le hemos dado ahí una vueltita de como por un centavo fijándonos en la contabas de la el ciclo del 99 un poco la satisfacción en el que nos falta siempre llegar a algo como ese céntimo a veces es la la diferencia entre los delfines y las ballenas muy loco muy loco entonces luego a ver representar por ejemplo en el marco haciendo una lectura de afuera hacia adentro en el marco lo que habéis dicho de romper la dicotomía binaria pues hemos roto como el 1-0 1-0 que es el lenguaje de la informática con una estrella y bueno por aquí ya hemos empezado a romper hemos puesto una flor un 3 una X utilizando el continuo de que esto ocurre todos los días hemos recortado días de la semana para para encuadrarlo en que es un continuo ¿no? que es algo temporal decidimos poner mucho fuego mucho fuego por la cosa esta de también el hot continuamente en el presente pero el fuego es diferente estaba en nuestro nos ha tentado a ver pero nos conseguimos poner ese acuerdo es como es diferente ¿no? el calor que transmite este fuego que es más que el fuego el calor que transmite este fuego que no es el que yo aquí vi claramente cuando decidimos poner fuego y decidimos poner la estufa a diferencia del fuego y la pusimos aquí a este lado a mí me vino una imagen que no había pensado previamente sino que era ponerle bajo el calor del diván como esta cosa de la mujer del consumo de pornografía que tienen a las mujeres como en estabilaciones frente a una webcam y se puede hacer un consumo tranquilo ¿no? al calor de la estufa mientras que otras mujeres son las que ponen la carne en el asador ¿no? y bueno pues eso fue lo que a mí me lo bueno es el comentario que puedo hacer es que a la vez que las compañeras ponían elementos ¿no? pues se estimulaba el que poner el significado que inter... no, a mí eso me ha ocurrido con la frase esta que pone aquí no, aquí no obstante hay que hay que no, lo digo hay que proceder hay que procurar que realice actividad física regular para que no supere su peso ideal que oscila entre y bueno pues hemos puesto el digestil el especialcado como el que cae del cielo ¿no? como las estrellas sí, sí como la industria que va a enfocar a mantener este modelo de mujeres como si la cifra cayera del cielo luego sí que nos fijamos y fijó ella mucho en el ukelele ¿no? le pusimos el love to long por decir que claro el ukelele sí, está tocando un instrumento pero es un instrumento súper fácil de tocar ¿no? era lo que decía no, que era curioso no, yo os dije no es inocente yo lo que os dije fue no, porque he hecho una defensa he hecho una defensa del ukelele yo lo que claro es como yo lo que os dije fue no es inocente que le hayan puesto el ukelele no es inocente que se lo hayan puesto pero aún así amo la comodidad es decir porque no voy a tocar el ukelele pero no es inocente que se lo hayan puesto entonces es como pues lo rompo amo la comodidad ¿por qué no? y el ukelele si es más cómodo ¿por qué no voy a tocar el ukelele? no es porque han regulizado también comentar el sí comentar para acabar algo más antes de lo que yo lo que lo que sí que queríamos era ser un poco optimistas ¿no? en todo este panorama y decir como los días de la semana el sistema cero unos pero queremos también decir pues que hay mil amores para mil razones y que a partir estamos aquí y a donde vamos hacia arriba y que sea eso una reflexión que nos lleve a una realidad diferente ¿no? bueno bueno a nuestro colás le hemos querido titular información práctica práctica bueno aunque esté encabezado por aquí Revilluca pues también al igual que nuestras compañeras tiene muchísima información ¿no? incluso le hemos puesto un añadido aquí porque se nos quedaba pequeño y como comentabas tú a medida que nos retroalimentábamos ¿no? era como ah sí y esto por esto y esto y a todo además le encontraste un sentido que al principio estabas un poco así difusa pero pero eso y no sé a ver aquí hemos querido representar pues las mujeres o sea los aviones con con mujeres al volante atacando también un poco crítica pues a lo que venimos de la era digital que al final pues más que la era de la información y que estás con el móvil y que estás con el móvil la era de desinformación y aquí a él le hemos querido cambiar el torso bueno es King Kong es la película de King Kong le hemos querido cambiar el torso que entiendo King lo hemos respetado bueno aquí King lo hemos respetado pero hemos puesto King de Disney en plan el final está cerca Rey y hemos puesto una imagen de una mujer como muy empoderada y nos resulta como imagen futura así que hemos puesto hasta los huevos si es un poco así hasta los huevos de estar por ejemplo los niños y la cultura que va viniendo viendo como las mujeres hablamos bajo una máscara machista bueno esto ha sido una añadida de última hora bueno la bebida esto las mujeres siempre como producto de publicidad de beber porque siempre la ponen acompañado de la bebida pero no como ella la borracha la que se se la toma una cerveza sola y se emborracha sola que también lo hace perfectamente y luego también al cuerpo todo género nos le hemos tapado los pechos hemos puesto unos donuts o sea lo hemos resaltado queríamos poner pezones en forma un poco de cono pero no encontramos la idea clara entonces bueno pues unos donuts que son también muy redondos y muy jugosos y bueno eso no sé qué más y eso y que queríamos lleva bolso claro es como romper todos los estereotipos él con con los senos ella con el plátano con la botella como decía Paula le queríamos poner unas braguitas pero se han caído se nos han caído por el camino pero bueno están le hemos respetado a barriguilla dentro de lo que sabe esto es un cuadro pero como arte o sea bonito el cuerpo de la mujer como arte como algo bonito no como algo para citar no es para citar no es para citar no es para citar pero bueno nos ha gustado un poco la experiencia nos ha recreado la situación ha estado muy guay sí 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 y este es el cartel bueno hemos elegido mujeres citas lo primero que hemos hecho es citar el citas no somos mujeres citas ni chiquititas le hemos desplazado un poquito y no es citas no es citas no es citas no es citas aquí hemos puesto pues el símbolo de estaba con la carita así de la mujer sumisa con ojos de gatita hemos puesto de gatita ¿sabes? la cabeza de de tigre un poco también hemos puesto en contra de esta dicotomía que hemos utilizado todas creo pues el cuquito es el cuquito ¿no? una cabeza de los chicos estos bailando también como bueno el pijama de rosa al abuelo también con el tema de las vestimentas a esa parte me ha gustado también por es como parece que siempre entre mujeres muchas veces nos han tratado como que seamos enemigas y no somos rebeldes damos nuestro coraje nunca enterrar el coraje pero no vamos a no somos enemigas somos todas y hoy se va hablando ¿y tú? sí es que también nos hemos dado un poco a la estoy flipando de lo conceptual me ha encantado nuestra nosotras ha sido un poco improvisar luego el concepto ha venido un poco esto es porque somos unas frikis de los gatos no tienen ningún sentido de género pero es un gato que contribuye a cambiar este sistema patriarcal entonces se usa de las armas del sistema patriarcal para luchar contra los marchirulos es un gato anti-marchirul ¿qué tiene la mano? una epilady de esta y cuchillos aquí a la Botticelli le hemos puesto unos bonitos cartoncillos a Alba ¿quién es? la dama Botticelli la Eva de Botticelli que buena con sus armas en las manos y por de todo la gran nonna sí bueno cayó la máscara siempre llega a un punto también que la vejez no forma parte tampoco de lo cotidiano parece que no existe también la decadencia del cuerpo y bueno que forma parte también de la realidad asumir los procesos del cambio y bueno esto también una hamburguesa hamburguesa bizarra un lacito es una ya estética ya está ah sí ah las zanahorias esto también tiene que ver con que el tigre come zanahorias no es vegano y nada que el impulso para seguir haciendo cosas bueno espero que les haya servido la experiencia y que y que eso y que también cada vez que miren algo ya sea una circunstancia una foto una imagen un libro una película o lo que sea le den la vuelta ¿no? y vean que es posible es posible darle la vuelta a la realidad es tan posible como querer hacerlo nada más y la mirada siempre después que se trabaja con con transformación y con intentar buscar buscar todo aquello que queremos transformar ya nunca más vuelve atrás o sea después que aprendemos a tener una visión crítica al respecto de la realidad que nos rodea es imposible que volvamos a mirarla de otra manera nunca más ¿vale? entonces es ir incorporando herramientas que nos permitan mirar la realidad de una manera distinta y no volver a mirarla nunca como la veíamos antes bueno pero también cada uno tiene sus procesos ¿no? y que en ese camino también hay a veces hay también situaciones ¿no? de malestar incluso ¿no? de adentrarte en todas estas cosas creo que hoy lo ponía Carmen en el Facebook a veces también genera ¿no? contradicciones bueno y malestares o sea vamos pero bueno que también sentísla acompañada sí porque estamos ahondando ¿no? metiéndonos en todas aquellas cosas que tenemos incorporadas naturalizadas metidas entonces todo eso son heridas también ¿no? que después tendremos que ir sanando pero siempre entre nosotras es más fácil de sanar cuando podemos poner de manifiesto la realidad que queremos ver y por qué queremos verla de una manera determinada ¿no? y después bueno que lo que decía Carmen también ¿no? lo de las gafas violetas o moradas o es eso también es darnos cuenta de que la mirada es la mirada que nosotros veamos y la que queremos poner en las cosas y después saber y entender también que no es no es algo que esté presente solamente en los estereotipos muy marcados de cuestiones sino que en todos los intersticios de la vida se filtra se filtra el tema de la violencia se filtra el tema del género se filtra el tema del machismo porque está presente en todo en el ámbito laboral en el ámbito doméstico en el ámbito cultural en todos los ámbitos y es trabajar con eso vivir con eso y sacar también los mil amores y mil razones ¿no? para poder seguir contribuyendo desde todos desde todos los espacios y bueno eso que la pasamos bien nosotros la pasamos muy bien así que muchas gracias a todos que algún igual se está preguntando ¿qué huevo nos ha quedado tal? le sacaremos una foto lo pondremos en el facebook que es colectiva en la ruda y no sé bueno os lo comentamos un poco porque está todavía en pre-proyecto pero es posible que usemos queremos usar los collage o parte de ellos fragmentos de ellos para crear un proyecto artístico no sé si a lo que parece tiene algo documental parece mismo tal que antes se nos ha olvidado documentarlo pero pero que ahí queremos que esto se socialice lo que se está produciendo de mí que se socialice muy bueno y luego que si queréis recibir igual información por mail o así de actividades que hacemos aquí hay una hoja lo tenemos como registro de socios no vamos a o sea es simbólico lo vais a figurar en una lista nos vamos a petar el correo ni vamos a pedir nada vale que lo dejamos aparte si aprovechamos y os mandamos una cosita que se nos ha olvidado hoy que es una guía de pues estamos viendo películas machistas publicidad machista y todo esto que alternativas hay no de series de películas de documentales que tienen esas otras miradas entonces bueno si eso nos lo mandamos al correo y que si tenéis también vosotras referencias que también nos las podéis hacer llegar un banco de recursos y que muchas gracias 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 aplausos 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 aplausos